El próximo lunes 8 de noviembre el presidente Luis Arce cumple un año de gestión, pero paralelamente diferentes comités cívicos y algunos sectores de gremiales han anunciado un paro indefinido que arrancaría el lunes 8 de noviembre a partir de las 0 horas. Dicen que es pidiendo la abrogación de la ley 1386 que establece mecanismos para ir en contra de la legitimación de ganancias ilícitas. Pero a este dato, a este pedido se ha aumentado el pedido más bien de abrogar la ley, el plan de desarrollo que ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Va a tener o no éxito el paro del próximo lunes 8 de noviembre? ¿Qué es lo que contiene este plan de desarrollo nacional que para algunos referentes de la oposición, como el expresidente Carlos Mesa, viola y atenta las autonomías en el país? Esto es Irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! Viernes 5 de noviembre arranca el programa número 29 de este primer ciclo de Irreverentes por Avia Yala Televisión. Muchas gracias por estar junto a nosotros noche a noche, acompañarnos en este primer ciclo que realmente hemos aprendido mucho, hemos discutido mucho, pero sobre todo creemos que hemos aportado al debate nacional y reflejamos lo que parte de la sociedad o en la mayoría de la sociedad se piensa sobre los diferentes temas. Arrancamos, por supuesto, nuestra línea irreverente habilitada, el 699-899-33, para que puedan enviarnos sus mensajes, puedan escribirnos sus opiniones, sus preguntas. Estaremos leyendo como noche a noche, más adelante. Antes de saludar a nuestros irreverentes, quiero hacer una aclaración que es muy importante y demuestra la seriedad que tenemos como medio de comunicación que no tolera las noticias falsas. Ayer en la noche hemos presentado una encuesta de Captura Consulting, al igual que otros medios de comunicación, hace poco más de dos horas la empresa Captura Consulting ha sacado un comunicado. Por favor, vayamos a ver de qué se trata. Se alerta la circulación de información falsa supuestamente emitida por Captura Consulting. Justamente, esta encuesta que ayer mostrábamos sobre la sensación de desconfianza en comités cívicos y organizaciones sociales, que muchos medios de comunicación hemos difundido, pero tenemos la hidalguía, por supuesto, y el compromiso ético con la verdad, que no toleramos las noticias falsas, y es por eso que arrancando este programa mostramos esto que ha sido aclarado hace, reitero, poco más de dos horas, después de más de 24 horas de estar vigente y circulando, y los medios de comunicación utilizando como referencia estos datos. Así que nuestra responsabilidad como medio de comunicación está primero, el compromiso ético, y por eso lo mostramos ahora. Estamos en contra de las noticias falsas, lo aclaramos todas las noches, lo trabajamos en nuestros diferentes espacios informativos, y bueno, ahora estamos leyendo este comunicado de la empresa encuestadora Captura Consulting. Sin más preámbulos, saludamos a nuestros irreverentes. Isabel Bustamante, ¿cómo estás? Buenas noches. Querido Diego, buenas noches, muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este cierre de ciclo, chicos. Buenas noches. Andrés, Gabo, Pucha, nuestra última noche en este ciclo juntos. Bueno, sí, no lo había dicho, pero hoy se cierra justamente este primer ciclo que, como les decíamos, la verdad nos ha traído bastantes satisfacciones. Los comentarios, las reacciones en nuestras redes sociales realmente nos alentan a seguir trabajando para demostrar esa pluralidad, todas las voces que están presentes acá en este espacio. También, por supuesto, nuestro irreverente Gabo Villalba, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Buenas noches a toda la gente que nos está viendo, escuchando y pues siguiendo, sintonizando estos ya veintinueve programas. Un gusto compartir con una opositora cuerda no ortodoxa como Isabel. Un gusto compartir con un joven tan interesante como Andrés Huanca. Por supuesto, con Alem, que no nos está acompañando el día de hoy, pero sin duda es siempre bien apreciado su criterio. Y contigo, por supuesto, Diego. Muchas gracias. Y también, por supuesto, nuestro irreverente Andrés Huanca, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Diego. Buenas noches, compañeros. Feliz de estar aquí. Yo, bueno, quisiera felicitar a la producción de Irreverentes porque ha tomado una decisión rápida y veloz de desmentir. Creo que todos somos víctimas de las fake news y ojalá los medios de comunicación adoptaran esta postura de en cuanto comete un error, al día siguiente desmentir. Entonces, felicidades. Muchas gracias. Es parte del compromiso permanente que reiteramos. Y les recordamos, cada noche nos vamos despidiendo en las últimas noches. No hay que compartir todas las informaciones que llegan y nuestra responsabilidad como medio está justamente en ir en contra de las noticias falsas. Diez de la noche, doce minutos en todo el territorio nacional. ¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo y por qué existe un rechazo a esto que ha sido aprobado en la Asamblea Legislativa Plurinacional? Ya hemos tenido un PEDES anterior en marcha desde 2016. Por todas estas razones, lo lógico es tener una pausa, esperar a socializar un único proyecto, a ingresar a la próxima legislatura, a pedir los conductos regulares. Asimismo, señalar que a partir de la promulgación de esta ley, van a correr en plazo 120 y 180 días respectivamente. Y que a la fecha existen 327 gobiernos autónomos municipales y 9 gobiernos autónomos departamentales que ya durante el periodo 2016 y 2020 han dado estricto cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado. Pero esta vez partió de la propia iniciativa, la COP, que propuso al presidente hacer las cumbres económicas. Y se recogió ahí las necesidades, las carencias que hay en cada uno de los departamentos. Si bien este Plan de Desarrollo Económico Social está respaldado por la Ley 777 del 2016, nosotros como municipios creemos que es importante nuestra participación en el desarrollo de la planificación regional y es así como la ministra nos ha mencionado, de que vamos a ser partícipes de esto. Bueno, en la parte final del informe escuchábamos las palabras de la alcaldesa del Alto, Eva Copa, que hoy se reunió con la ministra de Planificación. Hablaron respecto al tema de la definición de las autonomías, las susceptibilidades que existían y la alcaldesa claramente dijo que tras revisar todo su equipo técnico la ley, se asegura que no existe un atropello a las autonomías de los gobiernos subnacionales. Ahora, muy diferente la posición a la de Carlos Mesa, que dice que se está atentando y el gobierno cada vez tiene una posición más centralista. Pero ayer tú, Isabel, mencionabas que esta copia, esta ley, es tal cual la del 2016. Exacto. Y ahí no ha habido un atropello de las autonomías. No, no, no. La ley es la ley 186 y yo le pido a la gente que por favor entre a Gaceta y la descargue. Es una ley que le hemos aprobado. O sea, es parte de la planificación a futuro de que se hace en cada gestión cada cinco años. Lo que sí ha pasado es que no ha habido un trabajo por parte del Ministerio de Planificación concorde, como decía la normativa, ¿no? Un trabajo un poco donde englobe un poco más algunos sectores y es por eso que al final ha terminado siendo una ley, ley copy-paste del dos mil dieciséis. Pero es bueno aclarar que no está violando ninguna autonomía. Entonces, perdón, pero hasta como opositora, ¿no? Es muy fregado que estemos entrando en un juego así de ahorita de querer descontrolar o desinformar a nuestra gente. Por favor, lean la normativa, la 786, compárenla con la que ha sido aprobada el otro día y van a darse cuenta que es parte del ciclo de planificación. Ahora, esto es parte de una desinformación o transmitir una información falsa de manera deliberada. Bueno, pareciera que la oposición política, el movimiento socialismo, la oposición político-partidaria siempre se agarra de cualquier cosa, ¿no? Tienden a, pues, tergiversar lo que es un PEDES, un programa de desarrollo económico y social que se realiza cada cinco años y que tiene diferentes matrices que se enfocan en el desarrollo de la planificación estatal, precisamente. Cuando tú vas a un ministerio y presentas cualquier programa, precisamente lo encuadran dentro del PEDES. Cuando tú vas a la cooperación internacional y presentas cualquier proyecto, cualquier programa, la cooperación internacional te dice, este programa, este proyecto, esté marcado dentro del PEDES y van haciendo los ajustes y reajustes, ¿no? Entonces, no es nada, digamos, fuera del otro mundo, nada que está atentando contra los derechos de las autonomías, no es nada disparatado, digamos, ¿no? Es algo que se realiza cada cinco años y que así se ha ido funcionando y así ha ido planificando a lo largo de la historia democrática de nuestro país. Entonces, no hay mucho que decir, ¿no? Por supuesto, la oposición se está agarrando de esto, como podría agarrarse de otra cosa, digamos, como se agarró del proyecto de ley 218, como se agarró de la 386, como está buscando de dónde agarrarse para generar algo de polémica, algo de malestar. ¿Puede ser que hablaba de las autonomías para sumar a la protesta a un gran grupo que serían las universidades públicas? Sí, por supuesto. Yo creo que esa fue una de las principales, vamos a decir, en conos que los diputados y senadores de la comunidad ciudadana en particular quisieron sacar adelante. Sin embargo, yo creo que ahorita ya hemos rebasado el momento de ver que esto era una completa malintencionalidad política de los parlamentarios de oposición, dado que ayer ya mencionábamos que el alcalde de Trinidad, que no es masista, se deslindaba de esa protesta, pero también ya se pronunció la FAN, ¿no? Una instancia de coordinación de las autoridades municipales, de los nueve departamentos que ya dijeron que no van a acatar el paro y que más bien que se promulgue de una vez más este anexo. Por lo que he visto en las convocatorias universitarias, sobre todo de Santa Cruz, ahora su reclamo pasa por una cuestión presupuestaria. Quiere decir que ya no estamos en un debate por el plan de desarrollo. Sin embargo, es verdad que la ley que ahora promulga este nuevo plan quinquenal de desarrollo económico es similar. Sin embargo, el plan tiene sus modificaciones con respecto a las de los anteriores quinquenios. Yo creo que es importante también discutirlo, porque si bien ha habido todo un problema, un embrollo por la cuestión de la ley, nadie se ha discutido en el plan, si es pertinente o no es pertinente. En ese sentido solo voy a resaltar dos aspectos. El primero en que fue producto de una deliberación popular. Fue producto de las nueve cumbres por la reconstrucción económica y política y productiva, perdón, en Bolivia, que fueron en cada uno de los departamentos con el Pacto de Unidad, con la Central Obrera Boliviana, que ellos fomentaron las propuestas centrales y que el gobierno reúne. Y que ahora, además de retomar el modelo económico exitoso de Bolivia desde el 2016 hasta la actualidad, que pueden tener muchos problemas, podemos criticar, pero fue un modelo en gran medida exitoso en la realidad boliviana, se le va a añadir una nueva característica, que es la industrialización por sustitución de importaciones, que ojalá podamos tener aquí la oportunidad de discutirlo. Se habla de una inyección, inversión pública, en estos cinco años, en este plan de desarrollo, de 33 mil millones de dólares, que irían básicamente a la industrialización de las materias primas en el país. Esto quiere decir ir un paso más allá de lo que históricamente fue este país simplemente exportador de materias primas. Ahora, la pregunta es, ¿será que este tema ya está zanjado políticamente hablando o va a seguir siendo bandera por parte de la oposición? Yo creo que primero hay que aclarar bien que la ministra ha sido la que ha generado cierta susceptibilidad por parte de la oposición, porque lamentablemente la ministra no pudo explicar la normativa y tampoco supo socializarla. Entonces, claro, entraron en un conflicto existencial en la Cámara, porque creo que tampoco algunos hayan leído bien la normativa, por eso también ha habido desinformación por ambos lados. Entonces, hay ciertas susceptibilidades que se han ido generando. ¿Me puedes volver a repetir? Que si va, la oposición va a seguir utilizando el tema de este plan de desarrollo como bandera. Esperemos que lean bien el plan de desarrollo y dejen de generar ese tipo de desinformación, porque tienen que leerla. Es parte de su trabajo y de su deber leer bien las normativas que entran a sus casilleros y también sociabilizarlas bien. Entonces, por favor, no sigamos buscando excusas para seguirnos dividiendo entre bolivianos. O sea, hay temas que sí son políticos que pueden afectar a los bolivianos, pero hay temas como este que más bien pueden impedir el desarrollo de ciertos sectores. Y no podemos cerrarnos. Al momento de cerrarnos para este plan de desarrollo, eso quiere decir que el ministerio tendría que darse otro año más para elaborar una nueva normativa, para volverse a reunir con diferentes sectores, ¿no? Para que se entiende bien de qué se está tratando. No es algo nuevo, se lo ha hecho anteriormente, es como un POA, pero que está un poco más englobalizado, ¿no? Con diferentes sectores. Eso es. Entonces, por favor, leamos bien las cosas. Ahora, en los gobiernos subnacionales, casi ninguna autoridad ha salido al frente, ¿no? Con este tema, rechazando el plan de desarrollo. No, de hecho, Eva Copa sale aludiendo esta reunión que tuvo con la ministra de Planificación y el Desarrollo, y hay que ser también bastante serios con esto, ¿no? Bueno, tenemos un Ministerio de Planificación del Desarrollo que precisamente está compuesto por un cúmulo de planificadores especializados que se dedican a hacer cada cinco años estos PEDES, Programas de Desarrollo Económico-Social, que conllevan diferentes áreas del desarrollo de nuestro país. Una de esas áreas, la que tú muy bien dijiste, Diego, tiene que ver fundamentalmente por ese tránsito que está pasando el Estado Plurinacional de Bolivia desde el 2014, hasta la nacionalización de los hidrocarburos, hasta mucho antes del 2014, ¿no?, paulatinamente, con la industrialización y los procesos de industrialización que estamos teniendo en el país y cómo estamos cambiando esa matriz de ser únicamente países, digamos, negociadores de nuestras materias primas a ser países que, por ejemplo, estamos imponiendo en el mercado internacional la geopolítica del litio, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, tenemos mucho que analizar en este PEDES y mucho porque también reflexionar y ahondar en las estrategias que como Estado, como políticas de Estado, estamos realizando desde la planificación. Bueno, también parte del plan de desarrollo es justamente la diversificación productiva, pero además de la matriz productiva, pero además energética, ¿no? Que esto, además de generar recursos económicos, coadyuva al medio ambiente, una de las recomendaciones, las energías alternativas, ¿no? Hoy se ha inaugurado un nuevo parque eólico en el departamento de Santa Cruz, en el municipio de Cabezas. Entonces, a eso también se está apuntando. Sí, por supuesto. Yo creo que, bueno, yo no estuve el día que discutían la cuestión del medio ambiente. Lo lamento mucho. Hubiese gustado mucho estar en ese tema que es tan interesante. Justamente, Bolivia ha hecho un salto en que 30% de su energía ya es eólica, ¿no? Falta mucho por avanzar, sin duda alguna, y la autocrítica en este tema es algo que debe ser constante. Sin embargo, si comparamos la intencionalidad de Bolivia, por ejemplo, de entrar en los marcos, en los acuerdos internacionales para proteger el medio ambiente, estamos hablando de que lo está haciendo a la par de que inicia su industrialización, mientras que hay países con más de 200 años contaminando el medio ambiente y que todavía se rehusan a aceptar estos acuerdos. Por lo tanto, yo creo que, por lo menos como Bolivia, con toda la autocrítica que sea necesaria, estamos por un buen camino para entrar en un economismo de producción sustentable, ecológicamente hablando. Respondiendo un poco a las preguntas que tú decías, Diego, a los compañeros, yo sí noto una intencionalidad política, ¿no? Respecto a los parlamentarios de comunidad ciudadana, no creo que solamente fue un malentendido. Como tú bien decías, en la anterior legislatura, con la ley 777, se incluía en las instancias que iban a estar enmarcados en este plan de desarrollo económico. Y ahí estaban incluidas universidades públicas y estaba incluido, por ejemplo, el Tribunal Supremo Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional Plurinacional. Y ellos deliberadamente ahorita han dicho cómo es posible que se incluya el Tribunal Constitucional Plurinacional y cómo es posible que se incluyan a las universidades. Yo no creo que haya tanta ignorancia de los parlamentarios de comunidad ciudadana, sino yo veo hoy una intencionalidad política que muestra incluso una hazaña mayor que la anterior legislatura. Yo, como aquí está Isabel, pues ellos aprobaron, estuvieron sus críticas, pero la aprobaron y ya no incentivaron esta paranoia. En esta nueva legislatura vemos una nueva conducta política de intentar desestabilizar mucho más y generar mayor desinformación. Respecto a lo de Bacopa, que tú decías, es verdad que Bacopa hoy día fue y mencionó esta cuestión de que, bueno, no van a catar el par y que ven que no se está doblegando la autonomía municipal del Alto. Sin embargo, ya había hablado de que no había sido socializado el plan y que ese hubiese un problema. Yo de eso difiero plenamente. Justamente como mencionaba antes, este plan ha sido producto de una socialización en los nueve departamentos durante más de dos meses, casi tres meses, en la cual participaron, por ejemplo, a la Cumbres de Santa Cruz, más de cuatro mil personas en diferentes mesas en las cuales se discutieron. Y ojo, ojo, esas Cumbres fueron abiertas, fueron abiertas, invitaron a los empresarios. El empresario de Santa Cruz dijeron, sí, podíamos, sí, pero era más de los sectores trabajadores. Entonces decidieron no ir. Estaba abierto también a los alcaldes. Si no fueron, será por sus motivos. Pero esto fue una, para mí, es una experiencia inédita en la cual la clase trabajadora se organiza, se reúne y genera un plan que el gobierno reúne para implementarlo en cinco años. Pero aquí yo creo que también, o sea, yo sigo diciendo lo mismo. El problema ha sido también que la ministra no ha sabido explicarse. Cuando se han hecho las preguntas el día de la sesión, lamentablemente la ministra no, tampoco ha sabido explicar, explicar la normativa, no ha sabido explicar en sí todo. Y entonces ahí se ha generado la duda. Entonces, ¿qué pasa cuando un perdido hace una pregunta a otro perdido? Los dos están perdidos, ¿no? Entonces se ha generado ahí la susceptibilidad. Perfecto. Puede ser que se hayan reunido con diferentes sectores, todo. Pero entonces, ¿por qué la ministra no ha sabido responder las preguntas que se le ha hecho en el pleno referente al plan de desarrollo? ¿Cuáles preguntas, perdón? Pueden revisar, las sesiones son abiertas, las puedes revisar. Han habido varias intervenciones justamente de diferentes diputados que le hacían diferentes preguntas. Ahorita no te puedo decir qué preguntas específicas. Bueno, hay un problema. Por eso te digo, o sea, te diría que por favor, revisen las grabaciones. No, yo creo que ese es un problema que justamente creo que tenemos que combatir en ese programa, de decir, bueno, no supo responder, pero tampoco sabemos qué no supo responder. Yo te puedo decir, yo he escuchado las intervenciones de ella y he escuchado también de este diputado, Guarachi, ¿cómo se llamaba? Guarachi. Omar Yurra. Omar Yurra, perdón. Omar Yurra hizo una exposición clarísima respecto a la normativa. Lo mismo que tú estás diciendo. El problema es que los medios de comunicación no lo difundieron y no le dan la voz. Y yo creo que el problema no nace de la susceptibilidad de no saber explicar. La susceptibilidad nace por alguien que lanza una fake news y una mentira. Y eso hizo Comunidad Ciudadana, no al Ministerio. Hay un tema corte. Antes de cerrar. Antes del corte. Hay la cuestión de no saber responder y hay la cuestión de no saber responder como quiere que responda la oposición. Entonces, ahí hay un marcado detalle que hay que saber también diferenciarlo. Y pues, sin lugar a dudas, la oposición siempre va a decir no, pero la ministra no me respondió porque yo le respondí a esto y se salió por otro lado. Porque acaso ellos imponen el cómo se tiene que interpretar o responder. Una señora que es especializada en su área y por eso es ministra del área específica que desarrolla el programa de desarrollo económico y social, que es la ministra de planificación. Entonces, no le van a decir diputados que nunca han planificado algo en su vida a decirle a una señora que es ministra de planificación. No me ha sabido responder sobre planificación. Les tengo que cortar, nos tenemos que ir a la pausa y al volver seguimos. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Gracias por continuar en sintonía de Avia Yala Televisión. Este es su programa irreverente, es programa número 29 de este primer ciclo que hoy va a terminar. Estamos hablando acerca de este plan de desarrollo económico, el PEDES, uno de los argumentos que también se sumó a la lista del paro convocado por algunos sectores el próximo lunes 8 de noviembre. Gabo, hacías una intervención antes de ir al corte y Isa quedó picadita. Bueno, lo que yo quería decir era que llegado el momento, tanta fue la duda que se generó al respecto, que hasta la misma Eva Copa pidió explicaciones, ¿no? Y teniendo un asesor como es René Joaquín, ¿no? Que es exalcalde, exparlamentario, ¿no? Que tampoco, hasta en ellos se generó la duda de realmente si se estaba violando, no se estaba violando alguna autonomía o no, ¿no? Entonces... Pero quedó claro que no. Ahí, claro, después quedó claro que no, pero tuvieron que pedir, o sea, tuvieron que pedir una explicación extra, a eso me voy. Entonces, la sociabilización de esta ley ha tenido un error. Ahora, yo quiero lanzar una pregunta que puede ser casi inocente. Dentro de la bancada de Comunidad Ciudadana está un exalcalde, que es Rodrigo Paz, que ha trabajado con el PEDES anterior. Él no podía instruir a, o sea, instruir, quiero decir, en el buen sentido, socializar y decirle, no, miren, chicos, esto es... Esto funciona así, digamos. Esto funciona así. No, por supuesto, además, yo siento que, bueno, aquí siendo comprensivo con Eva Copa, que salió con esa postura, hasta yo podría dudar si todos los medios de comunicación te dicen que la autonomía... Está siendo violada. Está siendo violada. La susceptibilidad, reitero, no parte de los parlamentarios, incluso ya han hecho este trabajo durante ya más de una década, parte de una política comunicativa que ha dicho casi deliberadamente que las autonomías iban a ser falladas. Para mí eso nos devuelve al debate de la militancia política que están teniendo algunos medios de comunicación. Ahora, ¿qué hacemos frente a eso? En la pregunta. Bueno, hay que ser bastante críticos también y tratar de ver, más allá, tratar de ver los trasfondos de lo que nos dicen los parlamentarios de la oposición al movimiento al socialismo, desde sus curules, desde la bancada de Comunidad Ciudadana, desde la bancada de Creemos, porque por supuesto tiene trasfondos políticos. Estamos a esta convocatoria del 8 de noviembre paro nacional, que para mí va a ser, en mi opinión personal, va a ser un fracaso al igual que la anterior convocatoria, pero están buscando de dónde agarrarse, ¿no? De dónde tirar. Dicen, ah, bueno, el PEDES, ahora sacaremos los dos tercios, ahora sacaremos, bueno, esta ley, la 386, o como Virginio puso en su Twitter, la 368, ¿no? A que vean que es un desinformador total el señor, pero bueno, ese es otro tema. Están tratando de aferrarse y agarrarse de todo, cuando debieran ser una oposición mucho más inteligente y tratar de enfocar todos esos esfuerzos en una sola línea, como por ejemplo lo hace y lo va a decir, y siempre lo repito, este señor que para mí es el mejor opositor al movimiento del socialismo que tiene actualmente Bolivia, el monseñor de Santa Cruz, Sergio Gualverti, ¿no? Ese sí, deberían aprender de los parlamentarios de CC y de Creemos. A propósito de, perdón, voy a hacer un paréntesis en este tema, ya que tocas el tema de la iglesia, cerraremos el tema del PEDES y de ahí les voy a proponer un temita que va, a propósito de la iglesia. Bueno, entonces, ahora, ¿qué viene después? Será que, reitero la pregunta, ¿ya se habrá zanjado este tema? Yo creo que, bueno, respondiendo a primero qué podemos hacer, igual amarrándolo con él, si ya se habrá zanjado, hay que entender de que nuestra institucionalidad como Estado, como país, está altamente lastimada, está altamente herida por todo lo que fue el golpe de Estado, el gobierno que le sucedió, en fin, lo cual hace que haya una suprema desconfianza en torno, por ejemplo, a nuestros parlamentarios. Esto es algo muy beneficioso justamente para quien busca desinformar y para los medios de comunicación porque todas las deliberaciones se pasan a las calles. Para mí, una alternativa para evitar eso de que los problemas políticos y las diferencias políticas se pasen a la calle rozando con una conflictividad grave, debería ser que los parlamentarios vuelvan a darle confianza a la país de que ahí se puede deliberar y llevar a cabo una legislatura adecuada. En ese sentido, por ejemplo, yo pongo ahí una crítica a la oposición. Toda su debate respecto a este plan de desarrollo, y así como muchas leyes, no tratan sobre el contenido en sí, sino a desinformar para que se lo tire. No quieren que tengamos un plan de desarrollo. Pienso que hubiera sido más inteligente y daría confianza a la población si más bien no hubieran dicho, a ver, esta parte del plan está mal. Capaz si hacemos esto, estaría mejor. Quizás si esta cuestión que el Estado intervenga tanto que no está bien, vamos por el otro lado. Creo que eso ayudaría a la población a que no esté a unos pelos de otra vez de enfrentarse entre sí. La segunda pregunta, ¿cuál era? Perdón, Diego. Sí, esto ya se había zanjado, ¿no? Ahí quedaba. Yo creo que se zanja y no se zanja. Se zanja en el sentido de que yo creo que este, como catalizador de la movilización, ya fue. Se van a agarrar otros elementos. Ya hemos visto que la cuestión está puesta sobre la ley de legitimación de ganancias ilícitas. Pero no se zanja en el sentido de que yo no creo que con esto van a parar. A pesar del fracaso en la movilización de lunes, el posible fracaso de lunes, esta yo creo que va a ser una estrategia constante justamente para hacer política. No legislar en el parlamento, sino contra legislar en las calles. Ahora, a propósito de la movilización del lunes, el fogoneo en el que los medios de comunicación empiezan a entrar y empiezan a jugar con las susceptibilidades. En un momento claramente de tensión. Las fotos y que los medios de comunicación sacaron y dijeron los carros militares que se vieron en la carretera. El gobernador de Santa Cruz dijo, en democracia no se movilizan tantos militares. Mi pregunta es, el 2020, cuando se movilizó a casi todas las fuerzas armadas, hubo dos masacres y se militarizó en media pandemia. ¿Eran ejercicios militares se pronunciaron? Bueno, claramente entonces no vivíamos en democracia. Utilizaron helicópteros militares para tirar agua bendita por los aires, ¿no? Utilizaron, los paseños conocen, igual en Cochabamba, igual en Santa Cruz, sacaron a los militares a intimidar a la población civil como si fueran legiones romanas en plena dictadura romana, ¿no? Entonces, sacaba sin cata, como el propio ministro de defensa, este señor, que creo que era tu colega igual, Isabel, este, López, ¿era antes? ¿Estaba antes en la asamblea? No. No, no, el Fernando López sale con su uniforme militar. ¿Qué podemos esperar de Luis Fernando Camacho si se ha vestido con chaleco antibalas y ha entrado así con la Biblia en la mano al palacio quemado, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? El tema está en que los medios de comunicación también entran en este juego peligroso, ¿no? Y perverso que no salen a desmentir. Pero es que también, insisto, son susceptibilidades que ha ido creando el gobierno a lo largo de este año, ¿no? Y lamentablemente sirve muchísimo de un discurso político. Yo creo, y ayer lo dije y hoy día lo repito, yo creo que también hubiera sido idóneo que tal vez el ministro de defensa o el ministro de gobierno no hagan una aclaración y digan, nosotros debemos venimos a o el festejo y nos comprometemos a que ustedes no van a ver todo este armamento, todo este poder militar que se ha desplazado en las calles y vamos a respetar su derecho. Bueno, el comando en jefe del ejército sacó justamente porque el aniversario es de las fuerzas armadas. Ahora, no digan, oh, qué casualidad. Esto es en conmemoración a la batalla de aroma. La batalla de aroma se realizó, fue el catorce de noviembre de mil ochocientos diez, ¿no? Entonces, no es, oh, qué casualidad. Tendríamos que mover la fecha histórica para que no coincida. Es que estamos hablando de un catorce de noviembre versus un cuatro de noviembre, ¿no? Que ha sido ayer. Entonces, son muchos días que han pasado, son muchos días antes que hemos visto los despliegues y justo da la casualidad, podríamos decir, que son días antes de las convocatorias. Que siempre se hacen estos despliegues días antes. Lo que pasa es que ahora es interesante jugar con el run run de, eh, ¿qué está pasando? El lunes hay movilizaciones y justo es en la carretera a Cochabamba y Santa Cruz. ¿Ustedes creen, sinceramente? Es que Cochabamba está el centro, ¿no? Y sí, sí, tienen que moverse por Cochabamba. Les quiero dejar una pregunta a la gente que nos está viendo para que ellos mismos respondan en base a lo que estamos diciendo. ¿Quién crea susceptibilidad? ¿Será que el gobierno no crea susceptibilidad, como lo dijo Isabel? ¿O será que los mismos medios hegemónicos de comunicación son los que generan esta suerte de susceptibilidades y lanzan fake news que después la lanzan así grandilocuentemente en sus portales digitales y después tiran un pequeño pasrafito de aclaración. Ah, bueno, nos habíamos equivocado, ¿no? Pero la intención, la generación de paranoia ya está puesta, ya está hecha. Ese es el sentido y el origen de las fake news, crear, pues, un hecho político y crear una sensación en la gente para después, no importa si lo aclaras o no, eso ya viene, es algo secundario, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que preguntar. Justamente, yo creo que lo que pasaba un poco en el 2019, por ejemplo, con las masacres, fue el hecho, por ejemplo, de que sucedieron las masacres y estos medios de comunicación mismos difundieron la idea de que ellos se habían asesinado entre sí mismos. No es que las familias se callaron. Esos mismos días, la gente que estuvo ahí cerca, la gente que pudo ser testigo ocular o incluso las víctimas, salieron a medios alternativos, en redes sociales, Radio Causa H1Coc, entre otros medios que seguían ahí, y ellos difundieron lo que les había pasado. Sin embargo, eso no tuvo impacto, no se respetó este principio del periodismo de, en cierta forma, imparcialidad de por lo menos tomar las dos voces. Se acalló deliberadamente la voz de las víctimas. Ahora, justamente, eso me recuerda un poco lo que dice respecto a quién genera susceptibilidad. ¿Fueron los que generarían susceptibilidad sobre la masacre de las víctimas porque no fueron escuchadas? O, más bien, los medios de comunicación que despertaron la susceptibilidad de que ellos querían explotar las plantas que estaban armadas hasta los dientes. Cosa absolutamente desmentida. Lo que yo te digo, en todo este año, el gobierno de Luchas no ha sacado militares. No ha sacado militares. No ha habido esos despliegues de represión como para que la gente diga, guay, va a haber esta militarización. Los que sí hicieron eso son justamente los que despiertan la susceptibilidad. Es Camacho, ahorita en las calles, diciendo cómo es posible que salgan militares en democracia cuando él avaló que los militares salgan a masacrar y hacer ejercicios militares mientras estábamos encerrados. La susceptibilidad. La susceptibilidad. Lucho Arce ha entrado justamente de forma democrática. Hemos ido a las urnas, se ha votado por él. Me encanta. No, me encanta. No, 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 no. Estás aceptando que no entró de forma democrática, ya ni de ellos. Buenísimo. No, estoy aceptando eso. Estoy de acuerdo con eso. Ay, tú no quieres siempre entender lo que quieres, en aquí, este pequeño cerebrito que a veces te hace falta. El punto no es ese, porque Lucho Arce no sacó a los militares en democracia ahorita, no los sacó, está yendo a una celebración conmemoración. Claro, pero cómo no va a haber, cómo no va a haber susceptibilidad en las calles cuando no vemos que hay gestión. No, no hay gestión. Los índices económicos están geniales. Claro que hay gestión. ¡Ay, no! ¡Hay gestión, Andrés! ¡Obvio que sí! ¡Claro que sí! ¿No es gestión, por ejemplo, garantizar vacunas para toda la población? A ver, analicemos algunos ministerios. Isabel, Isabel, vamos, además de los ministerios, no es gestión haber garantizado. Somos de los pocos países en la región que ya tiene en territorio nacional vacunas para el 100% de su población vacunable. Ya estamos vacunando desde los 16 años. Eso no es gestión. No es gestión, de repente, el reactivar empresas que habían sido apagadas o proyectos, la inversión pública. El tema de las vacunas es un deber del Estado. Y todos los gobiernos en todo el mundo era su deber hacerlo. Pero no todos lo hicieron, ¿no? Claro, pero vemos una ejecución presupuestaria que lamentablemente no llega ni al 30%. Entonces, ¿dónde podemos decir que hay una gestión excelente cuando ha llegado el momento? La gestión presupuestaria de este gobierno, lamentablemente, no llega ni al 30%. Y tenemos también a miembros del oficialismo que van y confunden también a la población hablando del segundo aguinaldo, ¿no? Se ha cometido un error, han hablado del segundo... El gobierno que no va a haber. No, pero ha sido gente del oficialismo que ha hablado del segundo aguinaldo. Y obviamente, después han salido y han dicho que no ha habido el crecimiento económico adecuado en Bolivia como para hablar de un segundo aguinaldo, porque no hemos llegado ni al 4% del PIB. Entonces, es el análisis que se hace para que haya el segundo aguinaldo. Pero, ¿quién ha salido a desinformar eso? Ha sido miembros, gente del movimiento al socialismo. No desinformos, ¿quiénes? Vamos a traer ahorita, te lo doy. Muy bien. Ahora, el crecimiento económico del primer semestre es del 9,2%. Nos hemos pasado de los militares a la gestión, a la... Y es así, somos irreverentes. No, 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 para programas cuadrados cambien de canal. Pero de ahí a sacar a los militares, digamos, estamos hablando disparates. No creo que acá tenemos que ser, todos los que estamos en este panel, bastante serios. Y decirlo, no es malo admitir y decir, bueno, se ha generado esta fake news, esta desinformación, y nosotros la reprochamos. Nosotros decimos que está mal que se genere esa clase de susceptibilidad en la gente, de generar esta especie de shock, de pánico en la población a través de cadenitas de WhatsApp. Y nosotros desde acá reprochamos. Creo que la gente que nos está viendo, la gente que está escuchando, valoraría eso. Y diría, ah, muy bien, Isabel es opositora, pero está en contra de las fake news. Qué positivo, ¿no? Gabriel, Andrés, Alem, también están en contra de las fake news. Y debemos denunciarlas desde donde se realice, ¿no? Entonces, defender o decir, no, es que eso también se genera porque no hay gestión y de la no gestión nos pasamos al doble aguinaldo y del doble aguinaldo nos pasamos a un montón de cosas. Creo que ya estamos ahí. Tratando de justificar las fake news. Antes de ir al corte, porque nos tenemos que ir a una nueva pausa, un dato que ha dado hoy la ministra de la Presidencia, Mariana de la Prada, en una conferencia de prensa desde Santa Cruz. En los primeros 10 meses de este año, es decir, de enero a octubre, se han generado más de 900 mil nuevos empleos en el país. Esta cifra la ha dado a conocer hoy la ministra de la Presidencia. Supongo que esta cifra va a formar parte del informe que el presidente del Estado, al cumplir un año de su gestión, va a dar ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y el pueblo boliviano el siguiente lunes. Aquí está. Pausa. Aquí está. Sí, sí. Aquí está. Pero tenemos que ir a pausa. Pausa y a la vuelta ya encontraste. Vamos a la pausa. Gracias por continuar en Sintonía de Irreverentes en este programa número 29 del primer ciclo. Isabel, teníamos que ir a la corte. Bueno, justamente me puse a buscar la información. Aquí está primero de noviembre. La ministra de Planificación, ahí está para que veamos. Primero de noviembre, hace cuatro días. Primero de noviembre. La ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, informó que el Instituto Nacional de Estadísticas ya entregó la información sobre el crecimiento de Producto Interno Bruto. Y por lo mismo, en las próximas horas se podría anunciar si habrá el doble aguinaldo. La autoridad señaló a la fecha un crecimiento por encima del 9%. 9.4. Entonces, si ha hablado del 9% es que ella es la desinformada porque no puede agarrar y decir que va a haber el doble aguinaldo porque había un crecimiento del 9%. El doble aguinaldo se lo avisa siempre y cuando haya una subida del 4.5 del PIB. Pero esto es crecimiento de la actividad económica. Pero aquí estamos hablando de una desinformación. No, no, son dos cosas diferentes. Pero son dos cosas diferentes. Población, acabo de leer, ha dicho, podría anunciar y qué se anunció después. Isabel, ¿qué dijo el Ministerio de Economía después? ¿Cuál fue el anuncio? Al día siguiente que no iba a haber el doble aguinaldo. Muchas gracias. Pero entonces, ¿para qué ella sale a desinformar diciendo que puede haber un doble aguinaldo? Que se iba a evaluar. Muy bien. Y no se anunció, tú dijiste que se anunció. Pero ha salido a decir que puede haber el doble aguinaldo. No era su tuición hacer eso. Isabel, Isabel, esa es la definición de una mentira. Esa es una definición de mentira. Tú dices, anunció, dijeron personeros del MAS. Ahora ves que no dijeron. Es una mentira. Entonces, ¿no es un personero del MAS, la ministra de Planificación? Tú dijiste que había dicho que iba a haber crecimiento. Tú dijiste que iba a haber doble aguinaldo. Y cómo se van reactivando los diferentes sectores. Esa es una cosa. Que no es igual a la PIB. ¿Qué? El Banco Mundial, el Fondo Monetario, la Cepal y otros le dan más del 5%. Bolivia cree que va a ser el 4,4% al Ministerio de Economía. ¿Cuánto vamos a llegar? Veremos. Sigue siendo, o bueno, en realidad volvimos a ser como país, una de las tres economías que más va a crecer en la región el 2021. Si eso no es gestión, bueno, ya no sé qué será gestión. Pero definitivamente estos son datos, no es opinión. Estos son datos. Vamos a crecer al ritmo que se venía creciendo en los últimos años, excepto el 2020. Ya en la recta final del programa, de estos últimos minutos, quiero hablar un poquito de este tema que un poquito sale del tema como tal, del tema general que era el Plan de Desarrollo Económico y Social, pero tiene que ver con algo que hemos estado haciendo el seguimiento correspondiente. El caso de la niña que resultó embarazada, esta niña de 11 años, que resultó embarazada tras la violación del padre de su padrastro, que tenía 61, o que tiene 61 años. Bueno, resultó embarazada, ustedes saben la historia, hubo una presión por parte de grupos religiosos, entre ellos la Iglesia Católica, que en un comunicado decía, la niña madre, hay que cuidarla. Bueno, ahora se modificó el comunicado. Ya no es la niña madre. El comunicado que ha salido hoy de la Arquidiócesis de Santa Cruz dice, la joven madre. Ahí es como más perverso aún, ¿no? Decir joven a una niña de 11 años. Esto a raíz que el gobierno, finalmente, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud, ha formado un grupo de 10 expertos que van a evaluar psicológica y médicamente a la niña. Ha sido recuperada, porque se denunció que la madre no podía ni hablar con la niña, porque estaba en un centro custodiado por la Iglesia Católica. Ahora han convocado, no sé si esto es realmente una expresión de el poder coercitivo que puede tener un sector como es la Iglesia Católica. El domingo, a las 12 del mediodía, va a haber un campanazo, un repique de campanas para cuidar las vidas, las dos vidas, la de la joven madre, reza el comunicado, y la del bebé. Esto no es un ejemplo, realmente, creo no haber visto, no tengo antecedentes de algo tan perverso como esto del repique de campanas que se utiliza en situaciones reales. Yo no sé si hubo repique de campanas con todas las masacres que hubo en este país. No sé si alguna vez hicieron repique de campanas. ¿Y ahora van a hacer por esto? ¿Realmente no les parece perverso? Primero que nada, que tengan a la niña en custodia sin poderla ver a la madre, yo creo que eso lo podemos definir como secuestro. Es una menor de edad. Para las leyes en Bolivia y en todo el mundo, 11 años es una menor de edad. Yo creo que en realidad quienes podrían haber tomado custodia de la niña realmente por la falta de la madre, tendría que haber sido la defensoría de la niñez, y decir realmente esta señora no está en capacidad mental de asumir un rol como madre ahorita con esta niña. O sea, perdón, pero yo voy a insistir. O sea, realmente la madre está más perdida que todos y es ella quien debería estar protegiendo a su hija sobre estas imposturas. ¿Cómo está imponiendo la iglesia que esta niña tenga un hijo? Y además, por favor, estamos viajando en el tiempo, en los años 1500, donde las mujeres eran vistas desde los 10 años como mujeres, desde que iniciaba su periodo menstrual como mujeres y las cazaban y las obligaban a cazarse. Por Dios, hemos avanzado en el tiempo y realmente que la arquidiócesis de Santa Cruz saque algo así. Es como si estuviéramos retrocediendo en el tiempo y nuestros derechos como mujeres nuevamente hayan sido arrebatados. Ahí está. Titularíamos. El domingo volvemos a la edad media. ¿Sí? Buen titular, C-10. Que, a ver, si nosotros leemos un poco la ley 342, es joven en Bolivia de los 16 a los 28 años. Esta niña es una niña, ¿no? Es una niña que hay que valorar y ponderar también el trabajo que ha realizado la Defensoría de las Niñas, es la Defensoría del Pueblo contra estas acciones de la arquidiócesis de Santa Cruz que tachan realmente en su anquilosamiento mental en la edad media. Ni siquiera, sí, bueno, concuerdo con Isabel 1500. Están anquilosados en su pensamiento en la edad media la arquidiócesis de Santa Cruz y, pues, están vulnerando los derechos más fundamentales de una niña, ¿no? Recuerdo hace algún tiempo, hace algunos años, cuando una niña también había sido violada producto de esta violación, había quedado embarazada y el requerimiento fiscal para que le practiquen el aborto legal, porque además las causales de interrupción legal del embarazo están previstas en el Código Penal, Código de Procedimiento Penal, llegó un año después de su violación, o sea, cuando prácticamente la joven, la niña, esa niña de aquellos años ya había dado prácticamente a luz, ¿no? De eso pasamos a esto, de que una institución religiosa esté por encima de las leyes nacionales, esté por encima de los derechos de una niña, esté por encima de la Defensoría del Pueblo, esté por encima de la Defensoría de la Niñez, esté por encima del Estado, y pues estamos retrotrayéndonos nomás a esas viejas instituciones que detentaban el poder, no solamente político, sino económico, de latifundio, de todo en las sociedades latinoamericanas, y eso es lo que representa la arquitectura de Santa Cruz. Ahora, con esto no quiero imaginarme cómo será la vida de esta familia, o por lo menos de la madre y la niña, después de cuál fuese, cuál fuera el desenlace, porque si una institución tan poderosa, que además tiene tantos feligreses en el país y que es tan poderosa en Santa Cruz, haga un repique de campanas, realmente me repican las campanas en la cabeza, no puedo concebir el nivel de perversidad de esta institución que va a hacer tronar al pueblo para que la niña no interrumpa legalmente su embarazo. Sí, yo creo que lo que decías, independientemente de cuál va a ser el desenlace, lo que vivirá esta familia, es muy grave, porque incluso si es que hubiese podido llevar a cabo esta interrupción del embarazo legal, con la visibilización que se hizo de ella, con la vulneración de su privacidad, con la presión de la Iglesia Católica, que ejerció presión sobre los entes políticos y que se dieron a la presión de la Iglesia Católica, yo imagino que igual la familia, la historia de la familia de la niña, iba a ser un martirio. Hemos visto que se ha hecho un crimen moral, ético y legal contra esta niña y contra esta familia por parte de la Iglesia y por parte de algunos actores políticos. En esa circunstancia, yo creo que ya no solamente es responsabilidad de la familia, es una responsabilidad de la sociedad, de que ya de una vez tomemos una postura un poco más decidida con esos aspectos. Y yo aquí le hago un llamado a los compañeros, a las compañeras. Estas iglesias no son y no representan al credo, a los feligreses, a la creencia en Dios. Para nada. Representan intereses políticos. Es el momento de que debatamos cristianos, evangélicos, ateos, budistas, lo que ustedes quieran, si es lo más pertinente para salvar vidas. Y simplemente lanzo esto. Uruguay, un país hermano, cercano. Vean cuando despenalizaron y legalizaron el aborto. ¿Qué pasó? No, aumentaron exponencialmente los abortos. No pasó. Lo que se redujo fue la muerte de mujeres. Y es eso, justamente. Es lamentable cerrar este primer ciclo con algo tan tormentoso para la familia, para la madre y para la niña, y tan tormentoso para la sociedad porque nos demuestra que seguimos en la edad media, que no hemos avanzado, que no hemos evolucionado. Esto es un tema que realmente debe ser, insisto, debatido por las autoridades, se debe nuevamente retomar el tema de la despenalización y la legalización del aborto en todas sus causales. Este no es un tema moral. Para moralistas, vayan a misa los domingos. Este es un tema de salud pública, como bien lo decía Andrés, como lo hemos hablado con Isabel, con Gabo, con Alem, hemos coincidido en este tema. Y realmente este espacio, a manera de cerrar y a ponerle el punto final, este espacio en estos 29 episodios ha reflejado eso, el ver desde todas las aristas posibles, analizar los diferentes temas del país y también fuera de nuestras fronteras. Ha sido y es una linda experiencia en la televisión boliviana porque hacen falta estos espacios en los que podamos debatir, muchas veces con altura y otras veces con menos altura, pero debatir con la verdad, siempre poniendo sobre todo el interés del país, hablando con la verdad y defendiendo nuestras posturas. Ha sido un placer trabajar con ustedes este primer ciclo, lamentablemente no está Alem con nosotros para despedir y cerrar este primer ciclo, pero ha sido un gusto y será seguramente hasta muy pronto. Este es un hasta luego. Gracias Isa. Gracias a ustedes. Antes de despedirme, primero yo quiero decir, a mí la arquidiócesis de Santa Cruz no me representa como católica, no representa mi religión, no representa cómo yo he sido formada como católica y cómo he trabajado en la pastoral juvenil junto con la iglesia. Realmente es una decepción muy grande la arquidiócesis de Santa Cruz para mí como católica y espero que reflexionen. Realmente espero que entren en una gran reflexión. No es posible que nuestros derechos como mujeres sean pisoteados ahora por esta arquidiócesis. Yo le pido por favor a la arquidiócesis y a muchas mujeres que peleemos porque el tema de mujeres y niñas violadas en este país no ha sido zanjado. No tenemos normativas que castiguen a los violadores y las mujeres seguimos siendo las víctimas el día de mañana. Los violadores son dejados de lado pero las mujeres la peleamos y seguimos siendo víctimas del sistema y también del sistema de la iglesia. Insisto, no me representan como católica. En este momento es arquidiócesis al menos. Y bueno, también es triste cerrar este ciclo. Yo he aprendido mucho de ustedes. Yo les agradezco realmente. Ha sido una muy linda experiencia conocerte Andrés, conocerte Gabo, Diego, Alem que nos encuentra en este momento. Es una muy linda experiencia. El poder haber debatido con ustedes. Muchas veces no hemos pensado igual. Muchas veces nos hemos hasta levantado la voz y bueno, gracias. Gracias a Viayala por la apertura. Chicos, en serio he aprendido mucho de ustedes y de todos. Gracias también por sus mensajes. He aprendido mucho de ustedes de los mensajes que han ido mandando en el canal. Espero ser parte del segundo ciclo de este programa y espero volverlos a ver pronto y poder trabajar con ustedes. Gracias. Gracias, Isa. Placer. Gabo. Bueno, ha sido un gusto compartir con todos ustedes, con Isabel, este cierre tan emotivo que ella precisamente nos compartía, con Diego, con Alem, con Andrés. Dejen ustedes sus comentarios en cada uno de nuestros programas, en este último programa, este primer ciclo, para saber si quieren continuar con esta gran aventura que es irreverente con los panelistas. Dejen, háganos saber todo esto que para eso estamos para retroalimentarnos todos los días y creo que hemos vivido procesos de enseñanza, aprendizajes recíprocos entre todos los panelistas que estamos compartiendo todas las noches acá y por supuesto con cada uno de ustedes que nos hacen llegar sus mensajes tan acertados, muchas veces reflexivos, otras veces críticos, autocríticos y pues muchísimas gracias. Ha sido un gusto como siempre compartir en estas pantallas de esta prestigiosa casa televisiva a Viallana. Gracias, Gabo. Placer. Andrés. Bueno, igual agradecer a ambos, a Lema a la distancia y bueno, pero sobre todo quiero agradecer al espacio que yo creo que responde a los momentos históricos que estamos viviendo ahora. Yo creo que se acabó el tiempo en el que simplemente entre un lado se repetían ciertas verdades y en el otro lado también y al momento del conflicto pues eran prácticamente lucha de sordos. Creo que ahorita no se necesita diálogo, se necesita debate, se necesita vernos de cara de frente, poner las cuestiones duras frente a la mesa y resolverlas y aunque no estemos de acuerdo pero por lo menos nuestros propios pensamientos se complejizan, se profundizan y yo creo que ahorita lo que pasó aquí en los reverentes tal vez estoy equivocado pero también repercutió en otros espacios y si no es una linda coincidencia que por ejemplo en la vicepresidencia se den debates entre posiciones distintas ahorita mismo mientras estamos acá se está debatiendo el vocero presidencial con Samuel Doria Medina. Creo que eso es lo que ahorita requerimos. Necesitamos complejizar, pensar mucho más a profundidad y escuchar nuevas voces por lo tanto es un agradecimiento Diego, un agradecimiento irreverente Yavi Ayala por esto que tiene que continuar. Gracias Andrés, un placer, gracias a ustedes por acompañarnos, este ha sido concebido como un espacio de debate, de encuentros y desencuentros, de reflejo de la bolivianidad con todas sus diversidades, todas sus complejidades, todas sus contradicciones. Esperamos haber estado a la altura de este desafío y será hasta pronto con la segunda parte o el segundo ciclo de Irreverentes por Avia Ayala Televisión, por supuesto. Muchas gracias, buen fin de semana y esperemos que la siguiente no sea una semana tan complicada. Chao. Chao. Como autoridad no reconoces cuando abran las fronteras el sistema falla si caíste en cuenta que la monarquía es inútil cuando mujer y hombre compartan las mismas obligaciones y aceptas que somos travestis, lesbianas, homosexuales el sistema falla si despenalizan el aborto el sistema falla cuando observadores observados el sistema falla sin analfabetos el sistema falla mientras no consumas fármacos el sistema falla siembra tus alimentos el sistema falla las semillas no tienen dueño el sistema falla si se organiza el pueblo y nos movemos dos de abajo el sistema falla y se va al carajo para, para el sistema tiene fallas caña, caña nuevo pueblo nunca caña para, para el sistema tiene fallas caña, caña nuevo pueblo nunca caña para, para el sistema tiene fallas Calla, calla, nuestro pueblo nunca caiga Para, para, el sistema tiene fallas Calla, calla, nuestro pueblo nunca caiga Nada se altera cuando mueres El mundo necesita evacuar Normalmente igual que un animal Y así sin más te vas Nada se altera cuando mueres Señores más extrañables Hacen lo posible por borrar tu recuerdo Pero qué va, pucamón, sigues aquí y allá Y todo sigue fornicando, mintiendo, explotando Utilizando las armas y los cuerpos de un propio provecho Para, para, el sistema tiene fallas Calla, calla, nuestro pueblo nunca caiga Para, para, el sistema tiene fallas Calla, calla, nuestro pueblo nunca caiga Para, para, el sistema tiene fallas Calla, calla, nuestro pueblo nunca caiga Para, para, el sistema tiene fallas Calla, calla, nuestro pueblo nunca caiga Para, para, el sistema tiene fallas Calla, calla, nuestro pueblo nunca caiga Para, para, el sistema tiene fallas Calla, calla, yo con pueblo nunca calla Para, para, el sistema tiene fallas Calla, calla, yo con pueblo nunca calla Para, para, el sistema tiene fallas Calla